Ahora me conozco en las extensiones Y se reina de mí Tu sábustera, la maldita calavera Que me cuida de un suelero de cocina De repente me despierto y te has ido Siento el ruido de ti Me desespera, como si el amor doliera Yo quiero que era, simplemente pienso en ti Si, daré la maldita calavera Volverá a mí La maldita calavera Que me cuida de un suelero de cocina Para enamorarte Pasa una hora Pasa riquera La maldita calavera Pasa una riquera Me hace daño solo a mí Lo que a su plazo dejó Es un beso que no pasa de un beso Una maldita calavera Pérate Suena sincera Allí, vamos a hacer De aquí para allá Pérate Esta estrofa El coro Vamos con el coro Si Si Te apete Te voy De aquí para allá No me le de nada Un punto extra Ahí va, va Si 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 Hay que ser No me le de nada No me le de nada No me le de nada La maldita Que importa si Me ¡Me Vaya, vuelve, pasa una hora. Pasa ligera. Salida de primavera. Pasa ligera. Me mordices solo a mí. ¡Oh! 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 ¡Baila para ti ahora! Ahora volverá La maldita pimpamera No importa si Para enamorar demasiado Una hora pasa la manijera La maldita pimpamera Pasa la manijera Me mentiste Solo a mí